¿Cómo están mis amigos? El profe Charlie Valdés en un programa más de Tecladistas Crack y nos acompaña una figurona de la onda grupera, un tecladista crack, mi compadre Claudio Pablo. ¿Cómo estás Claudio? Pues muy bien, este, profe, este, es un gusto, un honor, este, tener esta invitación, la verdad que estoy sorprendido y pues muchísimas gracias por, por tomarme en cuenta más que nada. Al contrario compadre, te agradezco con el alma que nos hayas dicho que sí, porque la raza de tecladistas crack, compadre, ya te estaba pidiendo, ¿qué onda con el tecladista de brindis? ¿Qué onda con Claudio? ¿Cuándo? Pues vamos a ver qué onda y quiero decirle a toda la raza que a Claudio nada más le eché el fonazo y de inmediato me dijo que sí y esa es una palomita de un tecladista crack, estar puesto para la raza. Compadre, en nuestro canal el 80 o el 90% son tecladistas, compadre, que quieren saber secretos de esos que tú te guardas y que hoy vamos a tratar de que lo rebeles, compadre, porque la raza tiene, tiene muchas dudas. ¿Te parece, compadre? Por supuesto que sí, todo lo que esté a mi alcance y a la disponibilidad, con todo gusto aquí no vamos a estar con tapujos. Ya dijo, compadre. Bueno, vamos a empezar con la primer pregunta. ¿Qué música escuchaba Claudio cuando estaba más chavo? Porque sigue estando chavo, pero cuando estaba más chavo, escuchaba a Claudio. Sí, mira, en mi adolescencia, en mi rancho era el cangrejito playero. Ese era el boom, cangrejito playero. Cangrejito playero. Acapulco tropical y Rigo Tobar, era lo máximo. Era, era tu onda. Acapulco tropical, Rigo Tobar, o sea, creciste, creciste con cumbiones, compadre. Cumbia, pura, pura sabrosura. Y socios del ritmo en, en, en ese tiempo, en los setentas, era, era una inminencia en ese, en, en nuestro rumbo. Socios del ritmo. Ok. ¿De dónde eres tú, Claudio? Eh, mira, mi pueblo se llama Teotitlán del Valle. Está ubicado a veinticinco kilómetros de la ciudad de Oaxaca, al sureste de la ciudad de Oaxaca. Ok. Ok. Pero a muy temprana edad emigré a los Estados Unidos, a una ciudad que se llama Oxnard, California, donde pasé casi treinta años de, de mi adolescencia. Y ahí fue donde conocí a los muchachos de brindis. Ok, ok. Entonces, te brincaste de, de tu pueblo acá de, de por el área de Oaxaca. Te fuiste a California. ¿A probar suerte o ya ibas directo a lo que, a lo que ibas, a la música? No, este, pues te íbamos a probar suerte, más que nada. Órale, órale. Bueno, a ver, ¿y con qué grupo comenzó, Claudio, entonces, a tocar sus primeras notas? Con mis primos. Hicimos un grupo en, en California y con ellos estuve, pues, diez largos años. Diez largos años. ¿Se puede saber el nombre de ese grupo, Claudio? Mira, este, me lo prohibieron hace muchos años, pero yo creo que nada tiene que ver eso. El grupo se llama Anhelo. Ah, Anhelo, Anhelo. Ok. ¿Cuándo viste entonces con los chavos de Anhelo? Ahí con, con tus primos. Bueno, vamos, vamos muy bien, Claudio. Tú siéntete a gusto, siéntete, siéntete en casa. La raza, la raza te, te pedía. Entonces, ahora sí que, que eres, este, pues, un súper invitado y espero, espero que te sientas bien a gusto aquí, aquí con nosotros. Es un halago, muchas gracias. Bueno, cuéntame la historia, la historia, Claudio, de cómo entras a Brindis, que es el grupo que te marca, ¿no? Se podría decir que ese grupo que, o sea, el, tu camiseta bien puesta, ¿no? ¿Cómo llegas a Brindis, Claudio? Mira, por azares del, del, del destino, yo creo que muchas veces es un poquito buscar, buscar las cosas y un poquito que se te presentan las oportunidades y hay que tomarlas. A veces tomamos decisiones buenas, a veces decisiones malas. En este caso, pues, voy a rezar un poquito al, al, grupo donde, donde yo tocaba con mis primos, se dieron las cosas de que, pues, salimos un poquito mal en el aspecto de que, cuando comencé con mis primos, pues, todos empezamos de ceros. Este, lamentablemente, digo, no, afortunados para uno y para, para algunos desafortunadamente. Lo digo porque mis primos tenían más, tenían más cualidades y aprendían más rápido y yo era de las, soy de las personas que, de, soy de lento aprendizaje. Entonces, pues, la verdad que mis primos empezaron a aprender muy rápido y yo, pues, era el que se quedaba atrás, ¿no? Entonces, me fueron como haciendo la orillita, pues, conseguimos otro muchacho que tocaba el teclado y me pusieron prácticamente, sí, a la orilla. Ya cuando yo me sentí desplazado, dije, pues, aquí ya no tengo nada que hacer. Pues, opté por, por irme. Fueron, pasaron tres meses, esto fue como en marzo del, del año 90. Como tres meses después, pues, pues, empecé a buscar con los grupos locales que me dieran oportunidad. Este, dos recuerdo con mucha tristeza de que ahora sí me, me hicieron el feo, así decepcionante, ¿no? Ok. Pero, como te repito, las, las cosas buenas, pues, llegan en su momento, ¿no? Este, solo Dios sabe por qué hacen las cosas. Este, recibí una, bueno, más bien, yo le llamé al muchacho que tocaba con el grupo Brindis, que se llama Abel Sánchez. Ok. Le llamé para felicitarlo porque se estaban tocando muy bien en la región donde vivíamos. Se tocaba, hasta empezó a tocar la canción, quizás sí, quizás no, en la radio. La radio se llamaba Radiotiro en ese tiempo. Ok. Estoy hablando de, del verano del año de 1990. Para mi suerte, no contestó Abel y me contestó José Díaz, que en ese tiempo ya estaba produciendo el grupo Brindis. José Díaz era el dueño, no sé si todavía sea el dueño de Fono Díaz. José Díaz ya me había platicado de su proyecto, pero son de esas cosas que dices, pues, este muchacho, pues, está loco, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer? Resulta de que José Díaz contesta el teléfono y yo pregunto por Abel y me dice, no está. Abel no está y me dice, ¿quién habla? Y digo, soy Claudio. Y me dice, ¿qué pasó, canijo? Te ando buscando. O sea, las cosas se dieron. Y le dije, no, pues, él sabía que yo ya no estaba con el grupo de mis primos, pero él sabía que también tenía otras cualidades, ¿verdad? Y él me buscó y me dice, ¿cuándo nos vemos? Digo, no, pues, mañana mismo. Él llegó a mi trabajo porque yo me regresé a mi trabajo. Yo trabajé en McDonald's por McDonald's, el de la M. Ah, sí, 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 sí. No, te hilo la marca, no pasa nada. Sí, ahí trabajé como un poquito más de 15 años. Entonces, mi adolescencia la pasé junto con McDonald's con la música. Resulta de que viene este muchacho y me invita a brindis, pero no directamente con brindis, sino que él me invita a distribuir sus discos a la radio, lo que es la zona de California, porque conocía muy bien yo la zona de California. Y mi desesperación de estar trabajando y ver, o sea, tener la angustia de no estar en el medio y acepté la invitación. Entonces, al día, esa misma noche que ya habíamos acordado, José Díaz me dice, oye, este, Claudio, este, pues los muchachos quieren hablar contigo. Y pues digo, inmediatamente dije, échamelos. Al día siguiente se presentaron en el restaurante donde yo trabajaba, pero curiosamente no venía a ver. ¿El teclarista no iba entonces en ese momento? En ese momento venían, venían los cuatro muchachos. Tenía Mauro, Gerardo, Guadalupe y Juan. Ok. Y le dije, bueno, pues aquí, ¿qué pasó? ¿Dónde está Abel? Y Mauro me responde, pues de eso queremos hablar. Me dice Mauro, este, nos comentó el güero, le llamamos al güero a José Díaz. Me comentó el güero que, este, le vas a ayudar a llevarlo a la radio. Y dice, y mira, dice, venimos a hablarte porque si le vas a ayudar a este muchacho, pues queremos invitarte al grupo. Y le digo, ¿y eso qué pasó? Me dice, Abel ya se va. Dice, tiene muy buen trabajo y ya no quiere seguir con el grupo. Y antes que esto se se parta en pedazos, te venimos a hacer la invitación. Y es cuando yo dije, va, aquí en ese mismo instante. No hubo titubeos, no hubo de que deja pensarlo, voy a ver cómo le hago. No, ahí en ese instante. Oye, ¿y eso sucedió en McDonald's entonces? En McDonald's de la Ciudad de Ventura, California. Esto fue como a fines de julio del 1990. ¿Qué dijiste? Adiós las hamburguesas y vámonos a los escenarios, compadre. ¿Ah? No, sí, curiosamente Guadalupe me preguntó, bueno, ¿y tu trabajo? Porque me miró con mi corbatita acá, bien pipiris, ¿no? Con su apetito y todo el rollo. Todo el rollo ahí. Y yo, mi respuesta fue, este, mira, le dije, hay muchísimos McDonald's, McDonald's hay en todos lados. Si no lo hacemos, aquí va a haber chamba y en cualquier lado va a haber McDonald's. Y me dijo, bueno, pues si es así, pues vamos a entrarle. Y de ahí fue donde recibí la invitación de los muchachos y pues, bendito sea Dios, este, lo demás es historia, ¿no? Así es. Las cosas se sucedieron, se suscitaron, trabajamos como no te imaginas, era una desesperación, era un coraje que yo traía dentro de mí, por todo mi pasado, ¿no? Era más coraje conmigo mismo, que yo me decía, pues tengo que salir de aquí, tengo que hacer algo, tengo que buscar la manera de sobresalir. Y fue un poco de coraje, de desesperación y frustración a la vez, ¿no? Porque pues no me miraba ahí limpiando la grasa entre todos los trastes, todos los utensilios de McDonald's, cuando ya había probado, ¿no? Lo que era estar en un escenario. Me rehusabas. Me rehusabas. Diste el cambiazo, o sea, de una atmósfera a otra en un segundo, entonces. Pues, este, así se dieron las cosas, digo, afortunadamente, ¿no? Bendito sea Dios, nosotros, este, trabajamos, este, como no te lo imaginas. Yo creo que los cinco que, 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 que pertenecemos al grupo en ese tiempo, pues ahora sí, sin excusas, sin pretextos, eh, trabajamos como Dios manda. Y por eso las cosas se dieron, y se dieron muy pronto. Se dieron muy pronto, tienes toda la razón. Pero entonces tú cuando llegas a Brindis, Claudio, ya había una, una, una rolita en la radio, ojalando. Localmente. Localmente, ¿verdad? Sí, localmente, sí, ya, ya empezaba a ser, eh, eh, roncha, como vulgarmente decimos. Así es. Ya se conocía en el área de Los Ángeles, ya habían colocado, este, uno, dos, o tres temitas, o sea, localmente, pues, pero sí, ya, ya se empezaba a escuchar, eh, el, el nombre con, con la de quizás sí, quizás no, como que se empezó a, a escuchar muy bien en esa zona. Ajá. Y, y es lo que empezó a llamar la atención. Y eso me llamó la atención, le llamé a Abel, y, pues, te digo, no, las cosas se suscitaron de esa manera, y de ahí empezamos a trabajar, y ya empezamos a distribuir los discos, grabamos, y, eh, todo para adelante. ¿Cuál fue el primer disco que grabaste tú en Brindis, Claudio? Mira, la primera canción que grabé con Brindis fue la de, este, te juro que te amo. Mi dulce amor. Fueron los fregadazos, o sea, fueron las que, las que, la dinamita, ¿no? Esas dos rolas. Pues, eh, te juro que te amo fue la que, la que empezó a, a sonar muy bien en todo, en todo California. Todo California se empezó a distribuir muy bien, y, pues, de ahí empezaron, ahora sí que, los llamados a la, a los bailes, ¿no? Hubo una persona en California, en el norte de California, que su nombre es Gil García Padrón, del cual, este, estoy infinitamente agradecido, porque gracias a esta persona empezó a tocar la canción en la ciudad de Fresno. La, la estación se llamaba La X. La X. Y él, La X de Fresno, California, él fue el que empezó a tocarla muy bien, y de ahí, pues, se corrió la voz. Y gracias a Gil García, que, vuelvo a repetir, este, estoy infinitamente agradecido con él, y que gracias a eso, pues, empezó a, a sonar, este, Brindis en esa zona. Para ese entonces, en, en ese tiempo, la coloreteada de Los Mierre era un, Los Mierre era, 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 era un, era un trancazo. Así es. Entonces, entonces, nos llamaban para ir a abrir los bailes de Los Mierre en la zona norte de California. Y ahí empezamos a, a generar, a hacer ruido. Ok. Oye, no, sí recuerdo esos, esos temas que me estás manejando acá en Monterrey, sonaron, pero, brutalmente. Usted, tú te acuerdas, órale, primo, tú viniste un montón de veces, ¿no?, al programa. Me acuerdo que, que venía a Brindis y la reventaba aquí con ganas, aquí en Monterrey, en los bailes y en los programas. Oye, entonces, se podría decir que tú fuiste una especie como que de amuleto, entonces, algo así, ¿no? Pues, quizás, pero, digo, ese es, es un grupo, ¿no? Y yo creo que hacía falta la, la última pieza, por decirlo así. Porque tú le acomodaste, cuando entraste tú, sí se nota muy obvio el estilo que tú le implementaste al grupo. Mira, son cosas que se van dando sobre la marcha. Ok. Nadie lo tenía planeado así. Las cosas se dieron y, pues, digo, no, este, mi agradecimiento a Mauro y a los muchachos que en ese momento llegaron y me invitaron. Te tuvieron la confianza, te tuvieron la confianza y, oye, y a todo esto que agradeces a Mauro, la atmósfera, me brinqué esa pregunta, la atmósfera cuando tú llegas, Claudio, entre, entre lo camaradismo, amistosamente, te trataron, te trataron súper bien, la raza de Brindis. Tú llegaste como nuevo. Sí, la verdad, este, son cosas, vuelvo a repetir, ¿no? Este, que se dan, que se dan en su momento. A veces no conoces a la gente, pero sobre la marcha te vas guiando y te vas conociendo con los demás compañeros y, pues, la verdad que sí, este, fueron muchos, 20, 20 largos años con los mismos compañeros de trabajo y, pues, sí, se dieron cosas buenas, vivimos momentos muy bonitos, recuerdos muy, o sea, inolvidables, pero también hubo la parte negativa. Claro, sí, 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 también suceden cosas. Como en todos lados, ¿no? Como en todas las familias. Al rato nos platicas un poquito más delante de la entrevista, nos platicas si tú lo deseas, algo de eso, si tú lo deseas, ¿va? Oye, como no ven muchos tecladistas, a mí me interesa saber, cuando tú trabajabas en McDonald's, ¿tú tenías tus tecladitos en tu casa? ¿O no tenías teclados? ¿Qué teclados tenías en tu casa? No, es, me da risa porque, porque cuando fui a recoger, supuestamente, mis teclados con mis primos, pues, este, no, no me los entregaron. ¡Ay, caray! Me quedé sin nada. O sea, te regresaste acá como el chavo, acá en el programa, así con, así nada más con tu equipaje, para atrás, peor. Yo creo que peor, pero bueno, son anécdotas, este, que pues, solo uno sabe lo que uno vive, ¿verdad? Así es. Bueno, y llegas a Brindis, perdón que te interrumpa, perdón que te interrumpa, dale, dale, dale. No, mira, y entonces, yo, este, la verdad, cuando me fui del grupo de mis primos, me fui sin nada, me llevé, solamente, lo vivido, por decirlo así, lo vivido. ¿Y el cable te trajiste? ¿Ni el cable del teclado, chihuahua? Ni medio centímetro de cable, con decirte esto. Hijo, eso que abarro. Bueno, pero, cuando estos muchachos me invitaron, dije, bueno, no hay, no hay, mal que, ¿cómo es el dicho? No hay bien, que por mal no vengo mal, que por bien ya me hice bolas. Por ahí dice, como el chapulín va, compadre, por ahí va, por ahí va, así es la cosa, ¿no? Así es la cosa, ¿no? Entonces tú llegaste a brindis y, a ver, sírvase, papá, ¿qué teclado quiere? O ya estaban los teclados ahí. Tenían, tenían un teclado D50. ¿Rola? La primera versión, no es, Yamaha, Yamaha, un DX7 Yamaha. Yamaha DX7, así es. Ajá, el primero, el verde, el verdecito. Aquel monstruote, el grandote, tosco. No, 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 no estaba tan grande, mira. Como el que traía Topaz y Los Mier, ¿no? Era como ese. No, no, lo traían los freddys, lo traían los temerarios. Ah, ok. No recuerdo, no estoy, no estoy, no recuerdo si Los Mier lo traían, pero creo que no. El que recuerdo bien, me que lo traían a los freddys. Los freddys. Pedro Íñiguez, él traía ese teclado, él traía ese teclado y lo traían los temerarios. Los temerarios. Ajá. Entonces, tú llegaste, Yamaha DX7, ¿algún otro tecladito que trajeras ahí? Sí. Al siguiente día que me invitaron, los muchachos me fui a la tienda a comprar el famoso D50. ¿Rolando D50? El Roland D50, que hasta la fecha, pues ha marcado, pues ahora sí, un sello, no solo con brindis, sino con muchos colegas de la ONU Grupera. Sí, tienes toda la razón. Roland D50 llegó y marcó, marcó la ONU Grupera, como lo comentas tú. Y hasta la fecha te acompaña el Roland D50, ¿no? Hasta la fecha es el brazo derecho. Ok. Bueno, a ver, aquí vienen las preguntas buenas, lo que me pregunta toda la raza. ¿De dónde salen los sonidos? ¿Tú los editas o cómo está la onda? No, mira, en un principio se trabajaba con el Roland D50 y el Yamaha. ¿De X7? ¿De X7? ¿X7? X7, sí. Ok, ok. Cuando íbamos a grabar, en ese tiempo se grababa vía MIDI. Ah, ok. Se combinaban los sonidos del X7 con el Roland. Y así hacemos las combinaciones. Pero lo que me ayudaba siempre era el finado César Morín, en Paz Descanse, que fue nuestro ingeniero de audio por muchos años. Y que él siempre estuvo ahí tratando de ver la cuestión de los sonidos. Sí, porque nos topamos sonidos, vaya, o sea, no son los de fábrica. Que eso es lo que le viene a dar el sazón o la pimienta brindis, ¿verdad? Que son sonidos, pues, bueno, ya ahorita tú nos acabas de sacar de una duda. O sea, eran midiados dos teclados con dos soniditos. Y ahí empezaron a salir esos sonidos tan, pues, tan difíciles de fabricar para la raza que anda tocando ahorita que dicen, oye, ¿dónde sacó este sonido? Y ahí andan después con que será un Roland, será un Yamaha, será esto. Pero ya nos dijiste tú, ahora sí que la incógnita, ¿verdad? Eran vía MIDI. Bueno, y ahorita, ¿cómo le haces? ¿Lo sigues midiando igual? No, 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 este, pues, la tecnología se nos vino, se nos vino como torbellino. Así es. En varios discos, varios discos, este, después se adquirieron otros teclados, como el Rhodes 7, 760, del Roland también. Y ese teclado también, con ese teclado se, vía MIDI, con el XP80 de la Roland, también se grabaron, este, las canciones como Te Esperaré, Te Vas Con Él, este, Amor Prohibido, Tu Traición. Ah, bueno, en el de Tu Traición ya entró el teclado del X3, también de la Roland. Y así sucesivamente, este, la mayoría de estos, de estos discos, yo creo que, ¿cuántos habrían? Pues fueron muchos, muchos discos que se grabaron vía MIDI, hasta que a los principios de los 2000 empezó la tecnología, pues, obviamente a entrar de lleno. Entonces, lo que se hizo, en un, en un teclado, este, que es, este, el Korg, el Triton, el Pro. Así es. Ahí, ahí se editaron los, los sonidos de, de la mayoría de los teclados. ¿Se editaron o se samplearon ahí, Claudio? ¿O son ediciones? Yo creo que, yo creo que las dos cosas. Las dos cosas. Un poco editar y un poco samplear. Ok. Este, entonces, este, eliminamos, este, dos teclados. Antes usábamos cuatro. Ajá. Ahora se usan dos nada más. El, el D50, el Roland, es el de cajón. Es el, el de cajón. Y en el, en el de abajo que usamos el Triton Pro, ahí es donde, donde están las, este, las ediciones, los samples que hoy día le llamamos. Ajá. Y esto me lo, me ayudó el, el tecladista de los Bibis, Gustavo. Ok. Gustavo es, este, Gustavo es el que nos hace esa, esa labor, ese trabajo, porque sí tiene mucha, es muy paciente, tiene mucha paciencia para hacer esto y le sabe a, 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 a lo de los sonidos y él trabaja para la Roland también. Ah, ok, ok. Entonces él fue el que te hizo la chamba ya para no cargar todos los teclados que traías, te lo pone en paquetito, en el, en el Triton. Y ahí a todo dar, ya traes todo el paquete, ¿no? Oye, pues qué chulada, pues es que como tú dices, se nos vino la tecnología, compadre, y, y pues tenemos que adaptarnos a, a ella, ¿verdad? Tenemos que adaptarnos y qué bueno que tú fuiste, pues uno, uno de ellos, ¿verdad? Que se adaptó también, porque tú sabes que si te quedas, nos lleva a la corriente, ¿verdad? Después, ¿y para qué quieres? Sí, mira, y aún así, sí, claro, aún así andamos un poquito atrasados, porque muchos compañeros usan ya los, los, este, los sonidos a través de la computadora. Ajá. Este, aquí cabe recalcar que la desidia nos, nos vence. Claro. Es, este, es muy mala la desidia, pero, o sea, lo admito, ¿verdad? Que es por culpa de la desidia que, que no, no nos esforzamos para hacer las cosas un poquito más apropiadamente o hacer el trabajo más ligero. Así es, así es. Sí tienes toda la razón. Y aparte, pues, la desidia y a veces también el, pues, ustedes son de los grupos que viajan continuamente y yo creo que el tiempo también a veces, pues, nos ataca. Aunque ahorita con esto de la pandemia, pues, me imagino que, que a lo mejor mermó un poquito la chamba. No sé, sería otra pregunta para ti. ¿O ustedes siguen chambeando igual? No, mira, paramos, este, la última semana que trabajamos fue la primera semana de marzo. Ok. Fue la última semana que trabajamos y reanudamos hasta septiembre. A mediados de septiembre trabajamos, creo, un par de semanas, paramos, lo que fue el 16 de septiembre. Esa semana, creo. No, perdón. Empezamos la última semana de agosto. La última de agosto. Ok. Se descansó una semana, luego reanudamos otra vez. Y así sucesivamente. Realmente, ya hemos estado trabajando, pero con menos intensidad, un poco más de, más tranquilo, por decirlo así. Sí, sí, sí. Pues, las nuevas, este, lo que las autoridades indican, que las precauciones y estas cosas, pues, ya no, ya ahorita no es lo mismo. Ojalá y algún día volvamos a que sea totalmente normal, porque nos está pegando muy fuerte a todos los que nos dedicamos a esto del arte, de verdad, Claudio, nos está pegando. Yo creo que somos del, 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 el medio del espectáculo, somos de los más golpeados, tal vez, ¿no? No, no, tal vez somos los más golpeados. Definitivo. La verdad que hemos visto compañeros que, pues, sí están un poquito peor que nosotros. Porque en México, en México, realmente está prohibido todavía, no, no, no se han abierto los mercados. Sí ya se sabe que en Aguascalientes abrieron, que en un lugar he estado de México, pero son contados los lugares. Ajá. Aquí en Estados Unidos, afortunadamente, vuelvo a lo mismo, que es una bendición, que, pues, podemos pasar a Estados Unidos sin ningún problema, y, pues, estamos trabajando, aunque no con la misma intensidad que antes de la pandemia, pero ya se, ya, ya estamos, este, ahora sí, reactivando. Ya, ya pisando los escenarios de perdido, ¿verdad? Porque también estar en seco, pues, los ahorritos se acaban y ahí es donde baja el cero y no contiene, ¿verdad? Entonces, entonces, qué bueno. Entonces, esto me indica que tú estás radicando en este momento allá en Estados Unidos. No, mira, yo vivo en la ciudad de León, Guanajuato. Ah, León, Guanajuato. Mi esposa es de ahí, y ahí me amarraron las patas. Ándale. De aquí no te vas, papá. Te amarraron y aquí te quedas, papá. Fíjate nada más. No, no, pues, es que como que era, tú sabes que, que como que era México, nuestro México querido, es difícil abandonarlo, ¿no, Claudio? O sea, nuestro país, este, bueno, en lo particular, mi país, Chihuahua, o sea, sabemos de los, de las cosas positivas y negativas, pero, pues, a final de cuentas, es nuestra tierra, ¿no? Nuestro pedacito de cielo, como dicen. Entonces, pues, Chihuahua, somos felices aquí en México. Oye, pues, ¿te sientes a gusto, Claudio, o no, con la entrevista, vamos bien? Muy bien, exageradamente bien, gracias. De acuerdo, de acuerdo. Oye, Claudio, una cosa, este, me gustaría que me la contestaras. Ya hemos tenido muchos invitados, y esta pregunta se las hago, y normalmente me dicen, no, todos. A mí me gustaría que alguien me dijera, cuando hago esta pregunta a alguien en especial, por ejemplo, ahí te va la pregunta. ¿Tienes algún teclaísta que tú admires de la onda grupera? Por supuesto que sí, pues, claro. Yo creo que, bueno, sería mentira si dijéramos que no. Yo creo que siempre va a haber alguien a quien admiramos. Claro. Sí, mira, este, a quien, yo creo que, hay muchos, ¿no? Hay varios que tienen, obviamente, definido su estilo. Su estilo, pero, te voy a ser bien sincero, este, para mí, este, mi máximo ídolo en esto, es el señor Efren Solís. Efren Solís. El señor Reinaldo Flores, en paz, descanse. ¿Cómo no? Claro que sí, Reinaldo. Son estilos que, 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 ya dejaron su huella en este, en este, en esta tierra. Tienes toda la razón. Son, son estas gentes que yo admiro. Hay muchos más, y, y digo, este, me, me disculpo ante la comunidad de... Tecladistas. Tecladistas, porque todos son muy buenos, unos más que otros. También está el señor, este, Pedro Íñiguez, y también a la persona que admiro mucho es, a Lauro López, de Costa Azul, también. Y, obvio, al señor Roberto Guadarrama, que también es un, un señorón. Claro, claro. Fíjate que ya nos, nos tocó la oportunidad de entrevistar a dos de los que acabas de mencionar. Entrevistamos a Pedro Íñiguez, y entrevistamos también a Lauro López, de la Costa, de la Costa Azul. Igual de amables que tú, igual, muy buena, muy buena onda. Muy, muy respetuosos. Se expresan muy bien de los compañeros tecladistas. Eso, eso habla muy bien de un tecladista crack. Eso habla excelente de una persona, aparte, que hay detrás del tecladista, una buena persona. La verdad que, qué bueno que nos contestas de esta manera, Claudio, y se nota de inmediato que detrás de ese tecladista, pues hay un, un humano, un humano que sabe apreciar y sabe aceptar, y cuando hay un estilo que nos agrada. Yo, por ejemplo, en lo particular te lo digo, yo soy de Monterrey, Nuevo León, y un día que saludé a Reinaldo Flores, le dije, ¿sabes qué, Reinaldo? Gracias a ti yo estoy en la música. Tú fuiste mi inspiración. ¿Verdad? Yo escuchaba los primeros discos de Pegaso, y ahí me gustó la música. Entonces, y el humor que lo caracterizaba, me dice, bueno, ¿me estás reclamando o me estás agradeciendo? Me dijo, me dijo Reinaldo Flores, ¿verdad? Le dije, no, no, te lo agradezco, porque estar en la música, pues es algo, es algo fabuloso. Y ahorita, pues me acabas de mencionar, unas superestrellas, como tú dices, con el respeto que se merecen todos los tecladistas. Así es. ¿Verdad? Así es. Porque hay tecladistas muy buenos también, Claudio, que son muy camaleónicos. O sea, que tocan todos los que acabas de mencionar, muy bien. Ah, sí, sí. Pero no tienen su forma, a lo mejor. Así es. Sí, claro. Y también se les respeta, ¿verdad? Por supuesto. Hay muchos muy buenos que son muy buenos ejecutantes, pero también les falta un poquito de estilo, ¿verdad? Así es. Habemos otros que somos malitos, pero tenemos un poco de estilo. Definitivamente que el estilo es lo que marca. Mira, yo te voy a hablar esto con todo el respeto que se merece. Vamos a hablar de un tecladista que es muy criticado en la onda, pero es muy buen compadre. Es muy buen compadre y muy buen camarada. Pepe de Tropical Panamá y acá de Monterrey. Mucha raza lo critica. Es que toca bien sencillo y que no sé qué. Pero tiene su formita, tiene su estilo y lo escuchas y dices tú, es Tropical Panamá. Entonces, eso también es una palomita, pienso yo. Sí. Tiene su sello, pues tiene su sello. Tiene su sello. No importa la dificultad, con que tenga su sello y tenga sus características, es algo bastante positivo. Bueno, vamos muy bien. Bueno, a ver, vamos a empezar. Me gustaría preguntarte, por ejemplo, lo de tus primos, la relación de familia siguió o se dejaron de hablar o cómo fue la onda esa. Mira, pasaron, tuvieron que pasar 10 años para para volvernos a reconciliar. Ok. Y yo fui el que me acerqué a ellos. Dije, bueno, si yo cometí un error, pues discúlpeme. O sea, no puede uno vivir con rencores con la familia. Este, hubo quien lo tomó bien y otros que lo tomaron a mal. Pero eso ya es cuestión de cada quien. Claro. Digo, yo fui, yo me acerqué y a disculparme si algo hice mal o algo dije mal. Ajá. Pues discúlpeme, perdónenme, pero yo, yo quiero mi tranquilidad. Y así, así pasó y, pero después de 10 años. Después de 10 años. Sí, después de 10 años. Porque también el tiempo con Brindis nos absorbió. Nos llegó el, el, el éxito gracias a la familia Chávez Moreno. Sí. De Edicto Sabinas que, pues, nos dieron, nos dieron una publicidad que, envidiable, por decirlo así. Claro. ¿Quién no hubiera querido una publicidad de esa, de esa magnitud? Y, pues, el tiempo, este, entrevistas, trabajo, grabaciones, pues, se nos consumió el tiempo y, pues, esa fue también parte de, del, del alejamiento, ¿no? Así es. Corrió el tiempo y ni te diste cuenta, ya habían pasado 10 años. Y que dijiste, primo, aquí andamos, aquí andamos a las órdenes. Y, pues, como debe de ser, eso es positivo, la, reconciliarse, ¿verdad? Ahora nos vemos, este, de vez en cuando y, fíjate, con, con, con mucho, con mucho cariño y con mucho respeto, como lo que somos, pues, familia. Claro, claro. Sí, pues, así, así debe, así debe de ser, ¿verdad? Las cosas laborales a veces, pues, como todo, a unos les va bien, a otros no les va tan bien. Seguimos picando piedra, algunos, otros triunfan muy rápido, otros, hay de todo, hay de todo, hay de todo en esto. Oye, a ver, vamos a lo que sigue entonces, Claudio. Bueno, empiezas a triunfar, también compones, ¿no? Un poquito, sí, me dieron oportunidad de, de grabar varios temas míos. ¿En el mismo grupo Brindis? Así es. ¿O te han grabado grupos acá afuera del grupo Brindis? No, 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 no. En el mismo, en el mismo grupo Brindis, ahí te aventaste algunas, algunas, algunas composiciones. ¿Cuánto tiempo ya tienes en Brindis, entonces? ¿Ya tienes que, 20 años por ahí? 30 años. Este agosto que pasó, cumplí 30 años con Brindis. ¿30 años? Pues, ¿a qué edad empezaste con Brindis? ¿Empezaste bien chavo, entonces? Sí, empezamos, este, pues, muy adolescentes empezamos en esto. Ok, ok. Te digo, ya pasaron 30 años y ni cuenta nos dimos. Ni cuenta te diste. Y, 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 y con la, y con la playera bien puesta del grupo Brindis. Al, al, al 100, 100%. Ya, como, como quien dice ahora sí que, pues, en esta vida, eh, eh, lo que es el nombre de Brindis lo vas a llevar hasta el último día de tu existencia, ¿no? O sea, es una cosa ya del corazón, ¿verdad? Sí, hasta el último respiro, mi amigo. Sí, ¿verdad? Eh, vas a llevar, eh, lo del grupo, lo del grupo Brindis. Oye, cuéntame, ¿y luego qué onda cuando, cuando se arma ahí que el, como que se separan, o qué, cómo estuvo el rollo ahí? Sí, ustedes siguen con Brindis, ¿verdad? Sigue el grupo así con el nombre de Brindis. Sí, mira, este, la Corte de Justicia de San Antonio, Texas, nos otorgó a nosotros, nosotros quiero decir, Mauro, Mauro Posadas, que es el que inició el grupo. El fundador, ¿verdad? Mauro Posadas, eh, Gerardo y un servidor, pues, nos quedamos con, con lo que es el nombre y el logotipo, lo que es Brindis, lo que es la copita, el grupo Brindis. Claro, sí, sí, sí. Y a los otros dos excompañeros tuvieron que modificar su nombre, ellos se llaman BXS, que sus siglas son Brindis por siempre. Ajá. Algo así similar como la arrolladora Banda Limón y la original Banda Limón, algo así parecido. Sí. Pero, lamentablemente, pues, no hacen las cosas bien los excompañeros. Es una tristeza que, pues, sí, pues no son, no son hombres, pues, no son hombrecitos. Y, y eso, se los puedo decir en su cara. O sea, hubo fallas, hubo fallas acá a nivel personal, como quien dice entonces. No, mira, estos dos sujetos se quisieron robar el nombre de Brindis a la malagueña. A la mala. Nadie lo ha dicho, pero yo lo voy a decir, porque yo sí tengo. A ver, este es tu espacio, este es tu espacio, Claudio, tú suéltate, suéltate lo que quieras. Estos camaradas se quisieron robar el nombre a la malagueña. Y eso, y eso no es de hombres. Y eso sí no, es imperdonable. Ok. No es posible que, de comiendo de la misma mesa, te vengan y te, y te quieran arrebatar el pan, pues, como que no. Eso no es. Mi amigo, eso es de cobardes. Ok, ok. Pero entonces ahí la onda, o sea, simplemente un día dicen ellos, ya nos vamos, y quieren amanecer con el mismo nombre. Sí, así pasó, y ellos ya tenían su plan como un año anterior, este, tratando de hacer las cosas a su manera. Digo, eso es lo más, lo más triste, pues. Dentro del grupo Brindis, ya querían ellos, ya querían ellos, como quien dice ahí, hacer liderear. ¿A eso te refieres? Sí, ya tenían su plan macabro, pues, de, de apropiarse del, del nombre. Lo hicieron a escondidas. Gracias a un amigo, un amigo que llegó y nos dijo, ay, mira, están haciendo esto, apareció esto en, no sé dónde se enteró este amigo. Y ya bueno, ahora nos dimos cuenta de que las fechorías que estaban tramando a espaldas de nosotros. Y ahí, y ahí se empiezan ustedes a mover, a ver cómo está la onda aquí, y a darle forma al asunto. Así es, así es, pero mira, existe la, 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 la justicia divina y la justicia del hombre. Ok. Yo creo que Mauro tiene todo el derecho de, de ponerse ante un tribunal y exigir lo que es de él y lo que ha compartido con nosotros. Y por eso te vuelvo a repetir que yo estoy muy agradecido con Mauro de haberme dado esa oportunidad junto con los demás. Y que ha sido una bendición porque de esto vivimos. Claro. Lamentablemente no todos actuamos de la misma manera. Lamentablemente estos dos muchachos optaron por hacer las cosas mal. Ahora, si ellos no usan el nombre de Brindis, ellos simplemente no tienen trabajo. O no cotizan, o no cotizan. Y viven de los éxitos de Brindis. Porque ellos no tienen, no tienen absolutamente ni un solo éxito. Viven de las canciones de Mauro. Te esperaré, te vas con él, amor prohibido, tu traición. Y de eso llevan su comida a su casa. Y son malagradecidos. Y eso no se vale. Ok, ok. Sí, porque Mauro tiene el grupo desde el 84, según lo que me documenté, ¿verdad? Sí, a principios de los 80. A principios de los 80, ¿no? Pues imagínate. Y luego que te quieran hacer una fechoría de esa naturaleza, pues está difícil esa onda. Mauro no lo ha querido decir. Pero, pues, aquí estoy yo para respaldarlo. Ok, ok. Fíjate, no, entonces, digo, mucha gente nos desconocemos cómo sean las cosas. Nosotros nada más vemos que se divide. Y, pues, nos quedamos así con la interrogante a ver qué onda. ¿Quién se va a llamar Brindis? ¿Cómo está la cosa? Y qué bueno que tú nos aclaras todo esto. Entonces, ustedes se presentan como Brindis sin ningún tipo de problemas. Donde ustedes quieran. Cualquier porte de México, Estados Unidos, Sudamérica. Lamentablemente, vuelvo a repetir, los otros camaradas, cuando se van a, se van a, por decir, a Guatemala, se van a Sudamérica, ya se olvidan de su VXS y se presentan como Brindis. O sea, eso no es de hombres. Ok. Pero, bueno, es triste cómo manejan sus cosas. Oye, y todo esto, todo esto, Chihuahua, pues, el maldito dinero siempre es lo que cambia todo, ¿no? Pues, yo creo que sí, fíjate. Sí, ¿verdad? Sí, la verdad, sí. El maldito dinero, el maldito poder, el querer ser el que manda, el más que otro, tú lo has dicho, Brindis. O sea, cosas así, querer humillar a los demás y chihuahua, hombre. Más que nada, las envidias. ¿Las envidias? Sí, la verdad, sí. ¿Pero eran socios todos, no, Claudio, ahí? Sí, todos, todos éramos partes iguales. O sea, si se repartían el pastel igual, entonces, ¿cuál era el problema? Ellos querían más pastel, entonces. Pues, volvemos a lo mismo, ¿no? Lamentablemente te empiezas a rodear con gente que te empieza a lavar el cerebro. De que tú eres el bonito, que tú eres el chido, que tú eres, este, para qué los quieres a ellos. Y si tú eres acá el... Tú eres el bueno y que... Tú eres la imagen del grupo, no los ocupas. Normalmente eso sucede con los cantantes, ¿verdad, Claudio? Pues yo diría que el noventa y... Nueve por ciento. Noventa y ocho, tal vez noventa y ocho. Son raros, ¿no? Sí, sí, sí. Son contados los cantantes que están bien puestos, ¿no? Bueno, y también son exactamente lo que has dicho. O sea, son contados los cantantes que han hecho eso y que han hecho una institución. Pues yo creo que nada más el Buki, ¿no? Se podría decir que es el único que se ha separado del grupo y sigue estando bien firme. Porque yo creo que... ¿Te acuerdas, Lupe Esparza? Ni él mismo logró. Alicia Villarreal, Límite. No lograron ser tan sólidos como Marco Antonio, ¿no? Igual el muchacho este de Tavares, Liberación, también intentó... Tavares, sí. No, con todo respeto, Virgilio Canales, y se ve muy chavo, se ve muy cuidado. Por cierto, ya le hicimos la invitación a Tecladistas Crack. En estos días lo vas a ver por aquí también. Muy trabajador, muy trabajador. Mis respetos para el señor Virgilio. Muy disciplinado, muy trabajador. Tienes toda la razón, Virgilio. Un ejemplo a seguir, señor Virgilio Canales. Sí. Fíjate nada más. Entonces, así se dan las cosas. Y luego, si no me equivoco, o con lo poquito que me documenté, ustedes vuelven a traer al cantante que inicia a Brindis. Así es, Tony Solís. Tony Solís, aquel chavito que al parecer era menor de edad en aquellos tiempos y no podía ser. Vuelve el cantante original al grupo y pues prácticamente le inyectas juventud, ¿no? También a... Así es, y regresó, entró, llegó a Tony y trajo a su hermano. Ajá. Y grabamos la canción de Doy la Vida por un Beso y pues se empezó a reactivar el grupo nuevamente con esa canción. Lamentablemente, este, Tony no aguantó la carga de trabajo. ¿Tony no aguantó? Se le hizo muy pesado. Ok. Después de un año y medio empezó a... ¿A flaquear? A flaquear y ya lo notamos. Dijo, no, que pues era muy pesado. Ok. La carga de trabajo era muchísima. ¿Y dejó a su carnal o cómo estuvo la onda? Pues no, se fue primero el hermano porque luego llegó Andrés, el que es actualmente un cantante. Y ya este, Antonio, pues, Tony decidió irse. Ajá. Y entonces dejamos a Andy y Andy es el que está trabajando con nosotros hasta ahorita. Ok. Es muy trabajador este muchacho, ¿eh? Muy trabajador. Digo, no quiero decir lo otro con este muchacho, Tony. Ajá. Muy respetuoso, es un tipazo. Su hermano también, Freddy, son dos chavos muy respetuosos. Lamentablemente, lo de nosotros, pues, simplemente fue mucho el peso, pues, para estos muchachos y optaron por colgar, por aventar la toalla. Por aventar la toalla, no aguantaron la friega, las giras y todo el rollo. Prende el micrófono, ahí está. Bueno. Sí, sí, te escucho. Ah, sí. Este. Pues, sí, sí, tuvimos muchísimo, este, ahora sí que la carga de trabajo fue muchísimo porque eran volver a ir a la radio, llevar los discos, entrevistas, para hacernos ver, ¿no? Hacernos notar de que existíamos. Ajá. Entonces fue muy pesado, la verdad. Los primeros dos años fueron muy pesados. Y, pues, el que no aguantó, pues, se tuvo que ir. Sí, sí, sí. Oye, no, pues, es que, pues, es parte del show, como quiera, porque, como tú dices, o sea, después de que se hace esa separación o algo, pues, tú dices, oye, yo aquí estoy, compadre, pues, me voy a presentar en entrevistas, en lo que le llaman, ¿cómo se llama?, festivales y esas cosas, promociones y radio y todo eso, ¿no?, para seguir vigente. Esa es la palabra, ¿no, Claudio? Sí, para que la gente sepa que uno existe y que estamos trabajando. Entonces, sí, el trabajo fue muy pesado los primeros dos años. Y luego, desafortunadamente, no aguantaron la carga de trabajo, pero llegó Andrés y este muchacho también es muy trabajador, Andrés. Ok. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Qué bueno, no, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. No, sí, así va a estar, vas a ver el chavo, se tiene que acoplar. Oye, te voy a hacer otra pregunta también, porque me llama mucho la atención qué bonitos videos tiene Brindis. O sea, ¿quién es el que dice, oye, vamos a hacer un videíto de esta manera? ¿Quién pone las historias? ¿Quién pone? Porque están muy bonitos los videos. O sea, son muy diferentes a otros grupos. Mira, hay un personaje dentro del grupo que se encarga de tramar estas cuestiones de las ideas, de cómo hacer los videos. Su nombre es Alberto Acosta. Alberto Acosta. Alberto Acosta es el que está ahí con el representante, ideando, ideando lo que se va a hacer y buscando las locaciones. Ok. Este personaje es el pesado para los videos. Oye, estaba viendo un videazo, no me acuerdo del título de la canción, pero una toma así como de una playa, un dron así bien bonito, todo. O sea, bien producido el video, una peliculita, como quien dice, los felicito la verdad. Ahí sí se vuelan la barda con los videos. Y cada video, o sea, tiene su... No están hechos amateur o no están hechos hacia el vapor. Están bien elaboraditos. Pues se hace lo mejor que se puede. Lo mejor posible, ¿verdad? Para que las cosas salgan bien. Lo mejor posible para que todo salga, ahora sí que para que el público lo disfrute, ¿verdad, Claudio? Que el público siga prefiriendo al grupo Brindis. Oye, Claudio, entonces prácticamente tú estás conforme con lo que está pasando ahorita. O sea, ya como quien dice, ya se establecieron ustedes, y ahora sí dices tú, ya el sol sale para todos, vámonos. Sí. O no te sientes todavía tranquilo. No, pues mira, ya como se han suscitado las cosas, todo va bien. O sea, como acabas de mencionar, no, hay para todos. Bueno, pues, lamentablemente lo triste es de que se... Las formas. No, la manera en que se trabaja, pues. La manera. La manera en que el procedimiento de las personas. Eso no es lo más apropiado, pues. La palabra será, entonces, por lo que tú comentas, ventajoso. Puede ser, sí, puede ser. Sí, siempre, siempre hay lo que vulgarmente decimos, la mala leche. La mala leche, tomar ventaja, tomar, aprovechar. Y siempre con la mentalidad de perjudicar. Ajá. Pero cada quien, ¿no? Nosotros estamos haciendo nuestra parte. Nosotros nos dedicamos a hacer nuestras canciones, nuestros discos, nuestros álbumes, nuestras grabaciones, nuestros videos. Para que el público, este... Pues que ha seguido la trayectoria de Brindis por todos estos años, pues sigan deleitándose con lo que hacemos, con nuestro trabajo. Y, pues, ha tenido, la verdad, muy buenos resultados. Qué bueno, qué bueno que lo trazan como un proyecto y luego lo ejecutan. Todo lo que me estás platicando, pues, como dice aquella reflexión, toda acción tiene una reacción, ¿verdad? Si seguimos trabajando, tiene que salir algo positivo, definitivo, ¿verdad? Por supuesto. Y estamos trabajando bien. O sea, nosotros no estamos con la mentalidad de perjudicar a nadie. Nosotros estamos trabajando para el público. Y esa es una bendición porque trabajo, pues, hay mucho trabajo. Ese es el resultado del trabajo que estamos haciendo. Claro. Oye, y con el nuevo cuadro, ¿no has venido a Monterrey, verdad? O si te has presentado con Monterrey. Ya fuimos, ya fuimos una vez, este... Fue en un lugar muy grande, creo que fue... No, no, no recuerdo el nombre. No recuerdo el nombre, pero... ¿La Fe o una cosa así? No, 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 no. Fue otro lugar. Ajá. Me fue a Monterrey. Fue como una macroplaza así grande. Ah, ¿la macroplaza, sí? Sí, la macroplaza. ¿Al aire libre? Sí. Sí, ese día estuvieron los de... También los muchachos de Liberación. Ajá. Ladrón, Ladrón, este... Pipiripao. La Guayabita. Ajá. Y no recuerdo quién más. Los Reyes Locos. Los Reyes Locos, qué cuadrazo. Sí, sí, estuvo muy bonito ese evento. Ya tiene varios años, ¿eh? Ha de haber sido, me imagino, un día del grito o una cosa así, ¿no? No, 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 este... No me acuerdo muy bien, pero... ¿Alguna campaña política o algo así? Porque para juntar este cuadrazo... Era un baile, entonces. Sí, fue un baile. Sí, estuvo muy bonito ese baile. Ok. Qué bueno. Pues me imagino que aquí en Monterrey tienes bonitas experiencias de baile, ¿no? Bastantes, ¿eh? Fueron... Fueron... Fueron, este... Megabailes cuando... Pues se hacían los masivos. ¿Aquí pisaste la Expo Guadalupe? Aquí fuimos una vez, creo, con Tigres del Norte y otra vez con Bronco, cuando... Los bailes eran realmente masivos. Así es. No eran super bailazos que nada más se veían la oleada de gente para un lado y para el otro. Estaban espectaculares esos bailes. Brutales estuvieron esos bailes, ¿eh? Así es. Oye, ya los formatos de baile como que eran cambiados, ¿no? Ya son como que más presentaciones... Bueno, aquí en Monterrey hay mucho la presentación de que en, ¿cómo le llaman? Tipo teatro, o sea, auditorios, vaya. Como que los formatos están cambiando un poquito y ya no es la misma adrenalina de un bailezón como los que estamos platicando, ¿verdad? Ha variado mucho, yo creo que también esto... Pues muchos le echamos la culpa a la ola de violencia que se vivió en el sexenio de Calderón, ¿no? Así es. Se dejó venir la violencia, pero a más no poder. Entonces, todas estas cosas han perjudicado. Así es. Han perjudicado. Entonces, hay otras... Cambiando los sistemas. Sí, y aparte, la música que en muchos lugares, pues ha variado, ¿no? ¿Cómo te puedo explicar? El formato de la radio en muchos lugares ha cambiado. Así es. Entonces, nuestra música en muchos lugares pasa a un segundo término porque hay otras nuevas corrientes musicales. Eso. Entonces, también eso ha venido a mermar el negocio, pues el asunto de los bailes. Así es, así es. Sí tienes toda la razón. Todas esas cosas se implican, ¿no? Ajá. Pero yo creo que así, bueno, mi criterio es por la ola de violencia que se dieron en estos años y que, pues, la verdad que sí nos perjudicaron bastante. Eso vino a... Ya la gente no quería salir, ¿verdad? La gente ya tenía miedo, ya no era la misma tranquilidad, seguridad. Tienes toda la razón. Eso pegó, pegó, pegó muy fuerte. A raíz, yo creo que sí es cierto, a raíz de eso empieza a mermar. Más aunado las nuevas tendencias musicales, como tú lo comentas, también, ¿sí cierto? Sí, y ahora el tiro de gracia nos lo está dando la pandemia. No, ese fue una cosa también que nos vino a rematar, ¿verdad? Sí, hombre, sí, pero pues tenemos mucha fe de que esto se va a restablecer, primero Dios, en un futuro muy lejano. Así es. Oye, porque mucha gente piensa, mucha gente que está ajena a la música, piensa que los gruperos traen un chorro de dinero y que, o sea, tienen un concepto diferente de la raza, ¿verdad? Piensan que están millonarios y que... Y no, no lo es así, porque cuando te meten una friega como la que nos están poniendo ahorita de la pandemia, pues ahí te acabas los poquitos ahorros que tenías. Sí, así es, este, es triste, pero tenemos que salir adelante. Primerito Dios, sí, primero Dios tenemos que salir adelante de esta gran prueba que nos puso el Creador para reflexionar muchas cosas, ¿verdad? Y ojalá y nos funcione. Sí, así es. ¿Verdad? Algo bueno tiene que salir de esto. Algo bueno tiene que salir, tienes toda la razón. Vaya, ya si no aprendemos con esta, Claudio, estamos fritos, estamos fritos, tenemos que aprender, tenemos que reflexionar. ¿Y qué hace Claudio en sus momentos libres ahora que tiene un montón de tiempo? ¿En familia o en qué lo aplica el tiempo? Este, siempre he dicho que tengo dos vicios. A ver. El café y mi mujer. El café y tu mujer. Así es. Oye, pues bueno, está muy bien, ¿verdad? Está, está excelente, está excelente porque hay raza que tiene otros vicios malos y ahí sí, para que veas, ahí está difícil. ¿Claudio tiene hijos? Sí. ¿Sí? Sí. Este, estudiantes o a ninguno le dio por la música. Este, uno. A uno le dio por la música. Sí, toca la tuba, es de la onda banda. Ah, es de la onda de la banda. Y tú lo apoyas, Claudio. ¿Te gusta esa música para empezar? Sí, mira, sí, sí, este, hay música de banda que es muy, es muy agradable. Por ejemplo, la Arrolladora tiene temas muy bonitos, este, ¿cómo se llama? La MS tiene temas muy agradables. ¿Cómo los musicazos esos de la MS, verdad? Sí, el recuerdo también tiene temas muy, muy, muy agradables, sí, la verdad. Hay otras corrientes que, pues sí se salen del contexto, ¿no? Pero la banda, hay música de banda que es muy agradable. Claro. Y muy bien hecha, ¿eh? Muy bien hecha, sí, porque hay raza también de que, por ejemplo, aquí en Monterrey, tú sabes que aquí en Monterrey la buena es la norteña. O sea, aquí los músicos nacemos con un acordeón a un lado, ¿verdad? Sí, el bajo sexto por otro. Bajo sexto y el acordeón. Pero la raza le queremos pegar de repente a la banda. Y, pues, imagínate un conjunto de 20 pitos tocando mal. Imagínate, o sea, te fulminan, ¿verdad? O sea, pero sí sucede que de repente te topas una banda que dices, oye, espérate, manito, por aquí no va, compadre. Y el día que escuché a la MS en vivo, dije yo, ah, caray, estos vatos son unos musicazos, bien bonito todo. Sí, así es. Pues te digo, no todo es malo. Hay cosas muy buenas. Sí, sí, sí. Bien ensambladitos, unas cositas, unas cositas muy padres, muy padres. Oye, Claudio, y por último, entonces ahorita el juego de teclados que traes es tu Core y tu D50. Así es, así es. Con ese tienes para... Yo creo que con eso nos vamos a la tumba. O sea, esos son... Pues es que en realidad no nos los acabamos, ¿verdad? Son dos tecladazos, o sea, mucha raza... ¿Te acuerdas cuando andaba la onda de que el que traía más teclados era el mejor? Entonces traían un montón de teclados. Oye, espérate, no te acabas uno, compadre. De aquí hay que le sepas a todos, ¿verdad? Entonces ya ahorita la raza nos hemos vuelto muy prácticos. Ya con dos tecladitos, con un tecladito, con ese la armamos, ¿no? Así es. Bueno, Claudio, nos hemos hecho muy flojos. También, ¿verdad? También. Ya queremos un control remoto también para el teclado, ¿no? Así es. ¿Qué le aconseja Claudio a la raza que nos está viendo y que va empezando en esta onda de la música? Híjole, pues sobre todo dedicación. Dedicación porque es... Yo creo que en cualquier profesión se necesita la disciplina y la dedicación. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos, nadie se imaginaba hasta dónde íbamos a llegar. Y nadie se imaginaba, pues, todos los viajes, todos los lugares donde la bendita música nos ha llevado. O donde los escenarios donde nos ha puesto la bendita música. Pero esto fue consecuencia de la dedicación que tuvimos en un principio. Todos parejos. Porque cuando alguien no ensambla, pues las cosas no resultan. Y en un principio fue lo que se hizo. Los que estábamos ahí trabajamos para un solo propósito. Y cuando esto se empezó a quebrantar, pues, la historia ya la sabemos, ¿no? Así es. Así es. Oye, ¿tienes algo más que comentar de esa historia? ¿Algo que te digas tú? ¿Esto lo tengo en el pecho y lo quiero sacar? Sáquelo, compadre, de su espacio. Yo creo que se dijo lo más relevante, ¿no? Lo más relevante. Lo que se tiene que decir. Qué bueno, Claudio. No, para empezar, pues, muchísimas gracias, primero que nada, por decirnos que sí a la invitación. Y segundo, por tenernos la confianza de decir estas cosas que son cosas, pues, ahora sí que a veces la gente lo utiliza muy privado. Y ahorita nos lo compartes. Muchas gracias. Gracias, por eso te lo voy a agradecer con todo el alma, porque una figurona de tu naturaleza nos dijo un sí muy rápido a este programita que va empezando. Y eso no sabes cómo lo valoro. No, mira, no hay programitas. ¿Por qué? Porque todo ayuda. Cuando en los noventas, cuando nos acercábamos a las radios, decían una radiecito, pero no. O sea, cualquier medio es, para nosotros debe tener la misma importancia que los grandes, porque tienen un valor. Audiencia. Un valor, tienen una audiencia. Y, pues, nosotros empezamos de las radios pequeñas. Así es. No empezamos de los grandes para abajo, no. Empezamos con los más modestos, por decirlo así. Así es. Y así son las cosas. Igual, con tu programa, pues, enhorabuena. Gracias. Y ojalá, ojalá en un futuro sea algo relevante para que, pues, nos sigas ayudando. Nos sigas, este, transmitiendo nuestras músicas, nuestros, nuestros, este, nuestras alegrías, nuestras tristezas. Nuestros proyectos, nuestro, todo lo que quieras, todo lo que quieras. Aquí está tu espacio. Nuestras tristezas, porque también el público a veces, este, quiere saber cosas que no se dan a la luz en algunos casos. Sí, 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 sí. Pues, te agradezco mucho, igual, de igual manera, en nombre de mis compañeros, este, te agradezco este espacio, el que te hayas volteado a vernos, tomarme en cuenta, por ser parte del Grupo Brindis. Y, pues, la verdad que estoy muy contento. Gracias por, por transmitir a la gente, pues, un poquito de, de, de nuestra vida. No, no, al contrario, al contrario, Claudio, muchas gracias a ti. Y también quiero agradecerle a Javi Esparza, que fue el que me puso en contacto contigo. Y, y me dijo, ¿verdad? Me dijo, este pelado es a todo dar, y, y vas a ver que se va a armar. Esas fueron las palabras de él, y lo comprobé, Claudio. Lo comprobé, muchísimas gracias. Y un saludo para Javi Esparza y la lista de Mandingo. Sí, a todos los, 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 los simpáticos amigos de, de Mandingo, un, un abrazo, un, un saludo, un abrazo, ojalá, nos volvamos a encontrar por ahí en el camino. Ya ve que, así, así es, uno va, unos van, otros vienen, y, y un, un fuerte abrazo para el compadre Javier, hombre, que, gracias a él, estamos, este, en este. Nos unió en este programa. Así es. Muy bien, muy bien, Claudio. Oye, pues, ¿algo más que quieras agregar? Pues, ¿qué será? Que la gente, que, los, la gente que apoya a Brindis, que sigan apoyando, que sigan viendo los videos, que sigan entrando a YouTube, a Facebook, y que. Redes sociales, sí, cierto. ¿Cuáles son las redes sociales de Brindis? Es brindisoficial.com. Ok. Ahí está todo lo, lo relacionado con Brindis. Brindisoficial.com, Raza, ahí van a encontrar todo lo relacionado al auténtico Brindis, al auténtico grupo Brindis, ¿verdad? Así es. Muy bien, muy bien. Pues, muchas gracias, no me canso de agradecerte, Claudio, y toda mi gente, esperemos lo hayan disfrutado, el programa, me pedían a Claudio Pablo, aquí está Claudio Pablo, la promesa se hizo realidad, entonces, un saludo para todos, y esto fue Tecladistas Crack, y Claudio es un tecladista crack. Tecladistas Crack, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Tecladistas Crack.